hola hola qué tal amigos muy buenos días buenos días esperando que se encuentren muy bien pero por qué los conoce pues seño? saluditos a todos porque se encuentren muy bien de que era que se se tomó el agua la carrera le va a hacer mal termines el hombre te junto un poco de agua y a ver cómo la señora se chivió pero si todos tomamos algo muchas veces no hay por qué chivarnos bueno amigos sean bienvenidos por acá y pues escuchen el silbido de las chicharras amigos sean bienvenidos a un contenido más verdad y gracias por su preferencia todo el público hoy en día sinceramente mucha hablando lo que es vos que anda ya mira es una zumbadora allá mira o del palo de limoncito vamos a ver si lo logramos buscar acá allá ven eso es una iguanita va yo creí que era una zumbadora que solo se subió pala y como miren pues si está el vídeo creo que grabamos una vez cuando venimos aquí con noé y ahí mira lo más que le vamos a hablar ha sido un enjambre de zumbadoras acá mira no me acuerdo si lo grabamos o no pero veníamos nosotros por acá al río ahí estaba mire señor y el noé se bajó acá mire le llegó cerquita y se le tirambo al noé y cuántos eran saber la zumbadora era un saber pero eran bastantes como una chibola estaban enrollados todos ellos hubiera visto vaya ajá eso estaban haciendo y acá había un bejucal mira en este cablotillo porque ese cablotillo estaba bien y aquí había otro poco miren y nosotros acá estábamos parados miren a la toñita la asustó también ajá lo que pasa es que nosotros nos reventaron pero estamos haciendo nos fuimos corriendo hasta parada hasta aquí abajo mira yo me acuerdo bien y hasta allá andábamos los siguen a uno la zumbadora ajá no corren pa zúpan no corren porque vuela zúpan bueno mis queridos amigos este como están para todos en ambiente no? ajá entiendo ajá bueno vamos a pasar para allá abajo verdad ahí si que pues venimos acá a echar la vuelta a bañarnos si pues ahí si que pues como el agua va pura cristalina ajá entonces y hoy en día que el empezó la lluvia se ve bien hermoso bien verdecito le vamos a mostrar un poco acá de de nuestra aldea verdad pues donde nosotros habitamos si se ve bien hermoso vean amigos hay que es un lugar es un lugar un lugar un lugar céntrico como vamos a decir en... es un lugar muy turístico y estos son algunos lugares de nuestra hermosa guatemala está todo nítido verdad amigos así que pues gracias y pues vamos el diablo si hasta ya bajó bueno vamos a ver abajo ajá como que destrozaron una vaca o algo así no sé vamos llegando está muy bonito aquí muchas sinceramente hay varios lugares a lo macho pues es un cráneo es un cráneo hay lancha casaca que habiéramos ido ver a gana aquí hay leña mucha guana tenemos aquí viene la lancha aquí viene la lancha si donde está diablo pero si se ve hay dos hay dos hay vamos a ver si lo logramos enfocar allá pasó aquel me da que que pasó y lo que viene al revés con el ajá un chamarrero viene ahí ajá quiere pasar tiene que reempojar la lancha van no bien porque mira donde viene la moto el chamarrero el chamarrero viene reempojando no no es en el chamarrero pero en la moto no está en el cuento en la canoda está señor ahí está el chamarrero y la vuelta y aquí en el hongo hay una otra lancha ah yo creo que es el dueño por eso ese es el meri van ajá o no pagar como se llama a vos ahí está está viendo de vuelta y vuelta y vuelta a la canoda a la canoda y ahora y entonces el otro ya se el otro ya ha pasado la cena ya ya ha pasado ya vamos a echar la vuelta a la canoda por así sobran 5 pesos creo yo por morra verdad 10 pesos o que chales que chales pero 5 de la ida y 5 regresadas serian 10 quetzales va mejor venimos caminando voy a nadar y onda onda no está pero eso es que está un poco sucio el agua Armando dijo que él se iba a meter primero ah si ve la onda ah si ve la onda si ve la onda la pesta me dijo que se iba a bañar ah ya no si se iba a bañar si se iba a bañar la pesta también iba a bañar ah tu me iba a bañar con ella entonces no está bien no está bien qué amor porque tanto no quiero que me abracen si no si no si quieren abracen el pecho por favor ahora me diga a mi 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 como 10 ¿por qué te pones en coma si yo lo puedo bajar tener así mira? es un abrazo ¿es un abrazo o no lo pueden eh o no lo pueden dar a nadie? es un abrazo y los novios andan agrados en la mano casi comen el mismo la mayoría no todos son así vos te avergüentas de estar con él si te avergüenta decir la verdad es una vergüenza ¿por qué no me va a dar vergüenza? va a estar porque no sabes que lo abraza pues si no tengo ganas que me abraze me iba con una persona cuando cuando se bajan y llegan a carreleando de detrás ajá, eso es cierto miren pues una de las cosas les voy a decir yo dos cosas les voy a decir que cuando una persona no deja que se abraza tiene temor a que lo vea otra persona pueda que pase eso si es cierto eso si pasa yo le dije vamos te abrazo vamos te llevo no me dije vamos te llevo me abrazaste y yo podía venir caminando mi esposa no tengo pie pero es como que hay un miedito es como un ejemplo aquí la señora tenga un sub pretendiente y venga el diablo la quiera abrazar no me abraces porque porque tiene temor a que el novio o no se la pueda regañar pero igual solo es un abrazo lo puede abrazar así no pasa nada es de amistad no pero porque yo siempre he visto eso de que él ella siempre rechaza y sabía nunca la verdad ya la viste porque no ha dicho pues yo yo porque no le interesa algo es lo mismo que estoy haciendo aquí no me ando yo metiendo con el Armando o diciéndole cosas cosas que a usted no le interesa si me interesa porque andan aquí con vosotras no solo no no me interesa la relación de otra persona y un comentario si 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 Tengo algo, dije yo. La vez que viene todo yo.